¡Para el Perú, chelmundo! ¡Es Plenquinos de Salvia! Esta vida que llevo, a nadie le he contado Esta vida que llevo, a nadie le he contado El amor que yo tuve, con otro me he engañado El amor que yo tuve, con otro me he engañado Ella me decía, que mucho me amaba Ella me decía, que mucho me amaba Ella me engañó, ella me mintió Ella me engañó, ella me mintió Yo pienso que el remedio, solamente es tomar Por eso es que yo vivo, si está listo en un bar Yo pienso que el remedio, solamente es tomar Por eso es que yo vivo, si está listo en un bar Traiga más cerveza, me quiero emborrachar Tomando y llorando, yo la podré olvidar Traiga más cerveza, me quiero emborrachar Tomando y llorando, yo la podré olvidar Zapatinas hay gran Esta vida que llevo, a nadie le he contado Esta vida que llevo, a nadie le he contado El amor que yo tuve, con otro me he engañado El amor que yo tuve, con otro me he engañado Ella me decía, que mucho me amaba Ella me decía, que mucho me amaba Ella me engañó, ella me mintió Ella me engañó, ella me mintió Yo pienso que el remedio, solamente es tomar Por eso es que yo vivo, si está listo en un bar Traiga más cerveza, me quiero emborrachar Tomando y llorando, yo la podré olvidar Traiga más cerveza, me quiero emborrachar Tomando y llorando, yo la podré olvidar Traiga más cerveza, me quiero emborrachar Traiga más cerveza, me quiero emborrachar Tomando y llorando, yo la podré olvidar Traiga más cerveza, me quiero emborrachar Tomando y llorando, yo la podré olvidar LR Records, figura